muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a vamos a probar que ya el juego había salido para esta día pero salió el día 10 de marzo en xbox game pass john soul un tipo vive en a mezclado con mezclado con combate soul en fin tiene tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta vale nueva partida nueva partida voy a bajar un poquito el volumen de la música los efectos sonor los voy a dejar y vamos a darle del tirón ya sabéis que yo pruebo los controles directamente en la partida trae modo historia sin más te explicaría cómo jugar lo que es el tutorial y tal exigente es el recomendado el nivel de dificultad original concedido por los desarrolladores de juegos más difícil al principio pero eso hace que tu progresión sea mucho más satisfactoria para los veteranos de los juegos de lucha y de yo contra el barrio vale vale vamos a ver primero cómo se juega vale los personajes barra de dios se van a rodar y correr el número de vida indica las que puede revivir a cada gemelo cuando uno de los gemelos caen en combate el otro puede revivirlo en solitario por cada ataque que lanza el personaje parte de la barra de daño peso equipado cada pieza de equipamiento es que tiene tiene rollo soul tiene rollo bastante soul cuanto más pesados sean los equipados más lento os moveréis al dormir ganáis ficha de gimnasio usala en el gimnasio vale vamos del tirón vamos del tirón no vamos a ver el tutorial completo así vamos a jugar el modo equilibrado vale simplemente para mostrar a ver qué tal el juego a ver si merece la pena cómo se ve cómo se siente tiene muy buena pinta a mí la verdad que el juego me me llama mucho me gustan mucho los vigenat y aparte este que tiene rollo rollo rpg esta historia está dedicada a cualquiera que haya perdido a alguien y cualquiera que haya encontrado a alguien que no estaba buscando jen tristan me llama la atención mucho este porque es como un beat and up pero con combate soul y con rollo rpg es muy parecido también a lo que sería quizás el minecraft dungeon con equipamientos de armas y tal pero tendría que haberos arrastrado a mi guerra perdóname profesor es muy bueno tío no 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 se ha discorriendo hijos míos aquí debéis detenerlo hay que moverse detrás de mí bardin que no somos niños estoy harto de decírtelo hostia que bueno tío todo arde esto es joder alguien va a pagar por todo esto capítulo 1 epílogo vale vamos al epílogo vamos a probar el epílogo vale se ha ido mi gemelo ya a ver lb ah lb me cambia de uno a otro vale 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 estoy ahí vale a la x pegamos ahí un melee no sé qué hace eso es estoy pulsando en el modo solitario no puedes controlar los dos gemelos al mismo tiempo en las mazmorras puedes cambiar de uno a otro siempre que quieras usarlo el beneficio vale cambia dos gemelos a otro en cualquier momento pulsando el botón lb vale equipa a tus dos personajes con un buen criterio ya que usarás ambos turnos claro los gemelos aquí nos vamos a ganar el primer logro no? bueno el tutorial no nos va a contar ahora sí primera sangre perfecto que es que estarán todos bien la ciudad parece vacía el alcalde Wanda ha debido hacer bien su trabajo eso espero vale seguimos el B es para coger para capturar y el A para saltar vale eh apartados del tirón quitado del medio el que no lo haga va a acabar bien jodido me gusta mucho tío el diálogo eh que no tenga un diálogo de mierda sino que si tienen que decir joder lo digan firmen protegen la excavadora firmen como la piedra no tenemos miedo defendemos la piedra y caeremos por ella protegerse usad el escudo para protegeros podéis moveros con el escudo en alto LT vale el escudo se lo protege a los enemigos que estén dentro delante perdón vigilad vuestra espalda vale otro logro no por favor he bloqueado tío otro logro me cago me ha zumbado oh shit vamos a ver tío eh no hay botón de esquivar tío sí pero no me lo explica no vale hay que tener cuidado porque no quiero que me ataque quiero intentar sacar el logro de bloquear vale pues no ahora después lo sacamos y sí que ha caído por su piedra sí no ha dejado ni llegar más hey no me ha dejado cogerlo tío vale perfecto fuera seguimos voy a rodar rápidamente para esquivar un ataque pulsa botón de esquivar mientras me atira embulsado a la dirección vale RB vale perfecto rodar consume vigor debe tener al menos una ceda de vigor para rodar la barra de vigor se recarga gradualmente vale vamos a probarlo uff pero no veo ¿dónde veo el vigor? ah vale es que tío mierda es que es el de la derecha joder estaba ahora mismo jugando con el estaba mirando el hermano de la izquierda y es que somos el hermano de la derecha arriba tío bloquea muy lento eh bloquea lentillo eh apesta incluso bajo la lluvia incluso peor y todo odio a los troll odias todo no todo me gusta ser más lista que tú ¿tienes idea de dónde ha ido la excavadora? sí me da que sí me da que sí uuuh vamos allá vamos a puto arrasar me gusta mucho tío el vocabulario que tiene el juego eh te lo digo ya uff vale bloqueo y hay un límite de bloqueo hola esto está esto había que perder ¿verdad? esto tiene pinta de que tenemos que morir ¿no? porque mmm teniendo 32.000 de tenemos que morir teniendo 31.000 31.000 de vida suena que tenemos que morir vamos como bellacos vale ya otro trofeo de esquivar otro logro de esquivar le estamos haciendo algo de daño seguro que podemos hacerle daño que va tío vale nos van a enseñar algo ¿no? algún tipo de especial o algo ¿no? simplemente es como el comienzo de la historia ¿no? un ataque especial entre dos o algo no lo sé pero estaba claro que hombre había que perderlo con 32.000 de vida joder estás bien no pero todavía bueno no no ¿tienes alguna idea? pues no estoy contigo hermanita pase lo que pase esto tenemos que perder está claro tío esto había que perder está para claro ¿eh? hace unas semanas estaba claro que teníamos que perder ¿eh? 31.000 era mucho tío y no le estábamos haciendo daño y bien ¿qué quieres hacer hoy? quiero que dejes de preguntármelo me aburro y eso es mi problema ¿por? porque me aburro ¿tú qué quieres hacer? vale muy bien tengo cosas que hacer ¿qué? deja de preguntármelo bien Tristán ¿podrías venir un momento? ¿qué crees que quedara ahora? que hagamos alguna estupidez de recado fijo venga vamos capítulo 2 ya ¿qué hago? ¿me tiro? ah vale me iba a tirar ¿eh? jajaja me iba a tirar ¿qué es esto? mirar una cama ahora estamos en tiempo espacio y libros sabes ahora lo que te puedes llegar a conseguir en formato digital ¿no? y tú tienes más deportivas de las que ningún hombre o mujer pueda llegar a necesitar las zapas molan los libros también vale pero ¿tú es que es lo que te metes todo debajo de la cama? sí ah genial yo también vale aquí no hay nada simplemente hay que hay que ir a buscar la parte de la historia otro temblor no paran los terremotos son un castigo divino por dejar que me aburra o tal vez el planeta tiene hipo ¿alguna vez lo has pensado? ya en Tristán ¿estáis otra vez en la azotea? da igual vamos a ver qué quiere el profesor ¿te quitas crack? nunca había pensado que teníamos mucha suerte de vivir en una casa lujosa como esta los primeros meses sí ahora ya no tanto vale al lío ¿dónde vamos? uepa ¿no teníais que ir a clase hoy? ¿hoy es sábado? ¿no es juez? sí y por eso estamos en clase ah sí tiene lógica ¿has comido algo hoy? sí lo he hecho unas gachas de avenas esa fue la cena ah entonces a lo mejor no profesor tienes que comer podéis llamarme padre o incluso papá que ya ha pasado más de un año lo sabemos es que es que no es nuestro padre por eso cuando queráis cuando queráis ¿querías algo? ¿necesitamos algo profesor? sí cierto, cierto necesito fondos este remoto apunta a que tenemos que adelantar el calendario previsto hacer el trabajo preliminar más rápido necesito mejorar las estructuras para que permita hacer más viajes he llamado a la casa de empeño de la ciudad os he dejado una caja de cartón en el garaje podría llevarla a casa de empeños así podré centrarme en el trabajo sí, supongo bueno, al menos algo que hacer ¿no? sí, supongo objetivo actualizado coger la caja del garaje vale en ningún lado pone en ningún lado pone un trofeo de de comer algo de buscar algo no, así muy bien así que vamos a ir del tirón nada de comida basura claro, claro tened buen día hijos mío hijos mío esto que es en plan adoptado tío quiero empezar tío como tal el juego lo que para uno es una basura sin más para otra basura es muy valiosa desde luego el profesor tiene un montón de basura oye ¿qué opinas sobre lo del llamarlo a papá? es que no sé de qué ocurre tío no estamos listos vamos a decir algún día tal vez todavía no estoy lista yo tampoco vamos que porque habernos adoptado en nuestro dueño ¿verdad? no creo que quiera serlo pero entiendo a qué te refieres si no sé es raro sí que es raro vamos que el profesor vive en su mundo el profesor criptozología es que para empezar ¿qué coño significa eso? significa que da clase de mierda inventada la que puede obligar a todos a comprar su libro la guerra de la tierra hueca ¿tienes leído su libro? ¿que va? ¿tú? no he oído que es malísimo sí, vale vamos a empeñar estos trastos caja de cartón una simple caja de cartón perfecto primer objeto casa de empeño los objetos de valor pueden venderse en la casa de empeño en la ciudad y a ver cuántos obtenéis por la caja esa ok que bueno aquí esto tiene pinta en un artefacto pero artefacto en nombre de una cosa es una clasificación y yo clasifico esto de artefacto vale no valen de nada tío este tipo de este tipo de este tipo de objetos por aquí no valen nada no no significan nada como tal parece vamos a la casa de empeño ok tenemos que ir al bus joder tío es que me echan cosas raras tío los juegos eh dice que hacen peñas para pasar no se que dice que los jefes de una pandilla dice que lo expulsaron del instituto tras darle una paliza al director mi colega jane dice que los vio haciéndolo yo solo sé que solo que esos dos solo traen problemas de arcade crew han hecho un buen buen juego a game by one player one player and two player este tipo de juego que se puede jugar con dos con dos mandos y tal tío la verdad que es mucho disfrute muy mucho disfrute para tener instituto vamos a avanzar un poquito más aunque ya hemos visto digamos el capítulo 1 y casi estamos en el final del capítulo 2 debería estar en casa jovencitos y tú qué lo adolescente de hoy en día si le falta un poquito de respeto ahí yo no soy así eh pero pero ya está bien de que la gente esté metiéndose en cosas dentro de la ciudad me damos esta puta basura y luego volvamos a la mansión quiero ver qué pasa tío quiero ver qué hay que hacer de dónde voy si está hola mi granuja favorito ¿tenéis una cosa para empeñar o tan solo se alegráis de verme? vendid todo lo que ya no queráis en la guina de Messi y ofreced dinero a cambio de trastos viejos vender la caja el profesor quiere que te quedes con alguno más de sus trastos el profesor tiene muchas cosas pero muy pocos trastos qué interesante qué interesante ponen tapavos ¿cómo? lo siento chavales esto no es más que una chatarra puedo venderlo y dudo que el profesor quiera volver a comprármelo ponen tapavos y yo estoy bien generosa ni en broma ¿quieren estafarnos? bueno no estas gafas están hechas de aluminio cosa interesante probablemente de cuando estaba de moda el oro blanco pero más allá de quedar de lujo en un disfraz y este lector es algo interesante pero no hay muchos fans de Shakespeare en la ciudad ponen tapavos ¿lo tomáis o lo dejáis? pues vale buh eso significa que mañana volvemos con más trastos eso es música para Magido traerme algo de oro o algo que podría encontrar en la casa de la abuela eso está bien es un placer hacer negocios con vosotros y donde vamos ahora tío? quítate niña ah oye casi lo olvido tengo esta moto limpia, reluciente y retroneando como un tigre pensaba que estaba destrozada de todo ni hablar nada es irreparable el profesor me la trajo la semana pasada para que me la arreglara ah si vaya gracias si dijo algo de que los adolescentes necesitan una sensación de libertad para no reprimir su desarrollo en no se que no se cuantos procura no volver a estamparla vale, volver a casa con la moto este milagro está como nueva conduzco yo como siempre vuestra moto está arreglada podéis usarla para ir a la ciudad o volver a la mansión subir a la moto podéis activar la moto para desplazarla por la ciudad vale la B es de manera permanente vale y que hago por aquí delante es que no me ha marcado nada he encontrado al profesor vale ahora mismo nos dejamos la puerta abierta al salir ah claro ahora nos esta explicando que es lo que ha ocurrido joder estas dos patas arriba ay no muy bien dibujado eh esta muy bien hecho profesor tenemos que encontrarlo a su oficina rápido pero no tengo armas ahora mismo ni nada pero puñetazo o que quítate niña mierda no esta aquí profesor la puerta del sótano esta abierta entramos siempre nos lo ha prohibido que tiene aquí como una maquina del tiempo de desplazamiento de masa o algo tío esto de loco que crees que es parece un ascensor muy raro todo tiene pinta de bajar a las profundidades siempre imaginé que he guardado un montón de cosas extrañas aquí pero no algo semejante como hacemos que funcione eso de allí parece un panel de control hostia es buena pinta yo pensaba que iba a ser más direccional y no tan y no buscando tanto a tiene pinta tiene muy buena pinta tío pero quiero empezar a pegar porrazos ya y que pensaba en esa especie de ascensor era demencial esto ha estado debajo de nuestros pies todo el rato esto es un señor laboratorio secreto que están haciendo aquí abajo esto es una locura muy bien muy bien que demonio es esto chitar que debe haber ido el profesor vamos wow eso es una espada let's go como te digo que me la quedo hay que estar listo para cualquier cosa empieza a haber portales raros y espadas por ahí no puedo no puedo tío contra el profesor hay que entrar no gen espera que pasa si cruzamos por esa especie de portal nos mata y si así lo sabremos enseguida joder cruzaremos juntos a la de 3 3 1 hagámoslo sin más ya vale tiene pinta de que estemos en otro lugar eso parece es como un pueblo antiguo como una feria de renacimiento parece que todos están llamas si el profesor está aquí espero que esté bien ok ahora sí empieza la fiesta ahora hay un cuerpo profesor definitivamente no es él había visto antes a alguien morada de natural no gebaldín viejo idiota las compuertas se abren y todo se inunda de luz abren nuestro idioma ¿no? ¿está callado? ¡Sommerdragen! ¿pero qué coño? ¿qué está pasando? a los 12 jóvenes y llenos de fuego Hellsragen vais a venir con nosotros no les toque ni un pelo anda mi madre estás vivo si tío he perdido un montón de sangre ¿por qué no te sientas un poco? ¿cómo has podido obedecer sus órdenes? tiene que quemarlo todo esos eran hogares recuerdos el profesor vino en son de paz nosotros solo defienda la piedra estoy con la piedra perdurará más allá de todos nosotros niños intentaba escapar debéis huir eh no ni dejarte morir en manos de estos bichos raros goblin ni hablar además si saben dónde está el profesor no dejaremos que se te lleven estos nenes piensan que pueden elegir qué monos por la piedra tira ese gobón con vida llevanlo ante trastro y los otros pedir el ojo señor matadlos bueno ahora sí empieza la digamos la primera mamorra ahora sí empieza el juego ya por la gloria iu 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 vale 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 tranquilo vamos a carmarnos va va uh hay que tener cuidado ¿vale? no 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 podemos confiar no me puedo confiar ¿vale? pero sí es verdad que me estoy confiando un poquito porque he empezado el juego vale ¿qué pasa? se queda pillado ¿otro logro? maestro del bloqueo vale estaba claro esos tres eran los primeros diez ataques esos eran los primeros logros que estábamos buscando sí o sí ¿dónde está? me habéis salvado mis heridas están vendadas que tía Ramurao se largó cuando empezaron a lanzar a sus hombres por los aires ¿decías algo de refuerzos? en cuanto a las heridas el profesor no deja de no deja de darle abrazo a los primeros auxilios ¿un hombre práctico? sí el profesor es un hombre práctico y al mismo tiempo un soñador ¿sabes dónde estás? estamos en peligro ¿qué eres? os prometo que os expiraré todo pero antes necesito vuestra ayuda no tenemos tiempo si quieres encargarme una misión cuenta conmigo ahora tengo una espada y todo ¿sí? ya veo que no eres tan práctico como el profesor nunca he sido partidario de palabras como misión si el tiempo es tan importante empieza a hablar debéis seguir el sendero oriental que sale del pueblo os conducir a un edificio excavado en la roca en nuestra biblioteca por el que lleguéis antes que los hombres de Carcon sendero oriental edificio en la biblioteca ¿entendido? necesito que os hagáis con un archivo específico situado en la sala de archivos se trata de un archivo verde titulado secreto de las puertas lunares ese archivo de vital importancia ¿ah sí? ¿para qué? para usar correctamente la puerta por la que vinisteis eso suena importante muy importante de hecho muy bien vamos un momento una cosa más ¿una de viaje? ¿esto qué es? ¿una piedra? una runa de viaje en cuanto encontréis el archivo apretadla os traerá de vuelta conmigo ¿y cómo va eso? llevo conmigo la runa gemela trabaja a dúo con vosotros volver al sótano de la mansión a través del portal y lo cerraré después de que nos puedan seguir y nosotros nos reuniremos contigo en cuanto tengamos el archivo ¿entendido? y con cuidado let's go vámonos voy a romper cosas ok ¿y me dan cosas? y no me dan nada ¿no? no me dan una shit vamos a hacer esta misión esta primera misión y lo dejamos por aquí un momento ¿cómo sabemos por qué por aquí se vale este? porque señaló hace aquí lo que va de día ha sido de locos muy muy de locos ¿es que esos tipos morados han hecho daño al profesor? sí creo que sí bueno me alegro de haberle devuelto el daño al menos sí menos en nada oh grande voto entre nosotros sobran las formalidades de Skakon en pie el pueblo junto a las tierras prohibidas ha sido destruido la mayoría de los habitadores están muertos o presos pero han llegado otros dos terretristen o indeterminados supongo que han venido a buscar al profesor varieron a mi goblin como si fuera granilla pero cuando pude volver con refuerzo ya se habían ido y Balblin desaparecido con ellos lo estamos buscando pero tal vez hayan vuelto a la superficie Balblin es un goblin peligroso tal vez es el que más intentaré algo antes o después asegúrate de que estés listo para entonces puedo pedir ayuda a Tekcha y Rinkoi para estudiar los portales si pudiéramos averiguar cómo funcionan todo lo que necesites todo lo que esté en mi mano mi gente debe estar unida si queremos sobrevivir a la guerra que se avecina si luchamos entre nosotros los Somnenbrander que nos dejarán para siempre en la oscuridad es claro que el profesor también conoce la antigua tecnología sí pero está trabajando en algo mucho más importante o lo estará en cuanto deje de ser tan ostinado no apruebo los métodos de Shinjo está haciendo lo que hay que hacer tenemos poco tiempo y mucha tarea por delante no te robas más tiempo no lo entendéis no puede por favor parad están torturando al profesor algo supuestamente sabe pero no puede decir capítulo 3 ya el saber no ocupa lugar y todavía no hemos empezado a pegar un espadazo tío y a ver el sistema como tal de RPG una puerta de roca debe ser esto no queda más remedio que hacerlo vale perdonadme vamos a ver biblioteca vale nivel 1 biblioteca los portales son puntos de acceso al mundo de goblin al encontrar las runas de viaje las activa y los conecta directamente con el portal de la mansión vale vamos a ver vamos a ver eh hombre si empezamos ya a ver un poco un poco el funcionamiento el equipamiento y tal porque todavía no hemos visto nada de equipamiento ni nada tío que no hemos visto nada y es que yo creo que en este vídeo no vamos a poder verlo porque va a ser va a haber demasiada menuda montaña de libros quien podría leerselos todos tal vez el abuelete morado de antes bibliotecas rebeldes el intento futi de barwin de rebelarse contra la piedra ha quedado al descubierto y vosotros críos me habéis llevado justo a que modales bueno primero encontrar el archivo al centro y luego destruiré todo lo que hay adentro y los soldaten estarán aquí dentro de poco así que os deseo un magnífico día vale solo necesitamos el archivo verde ese verdad vamos a ver si podemos pillarlo aquí hay gente vale vale que ha hecho ahí se le ha ido un poco de las manos ha hecho como un combo raro vale voy a probar voy a probar toma a tirarle esto a la boca fuera no me voy a quedar con el niño por ahora hay un trofeo hay un logro de de tirarle de matar enemigos tirándole objetos creo que no había ¿no? voy a dejarla hacer otro objeto para usarlo contra enemigos vale voy a dejarla hacer otro objeto para usarlo contra enemigos hay 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 aquí ya hay bichos las columnas tío es una putada pero yo sé que está hecho así queriendo decir pero es una putada eh una bolita tío me he despistado me he despistado me tengo que cubrir tío estoy demasiado confiado mi problema es con los con los tipo soul es que me confío muchísimo en que puedo pegar demasiados golpes y realmente generalmente lo que hay que hacer es tener paciencia con los ataques pero yo ese tipo de juego de soul me puede mucho me puede mucho la ansia se te va la olla se te va la olla vale esto está hecho o debería uuuh zona completada biblioteca perfecto recompensa voy a coger todas las cositas vale este dinerito nos va a servir para comprar cosas imagino vamos a ver saliendo no vamos a poder tiene pinta de que no vamos a poder ver los equipamientos van a destruir su libro como si tal cosa no tiene que haber tiene que haber archivo secreto tiene que haber aquí un boss o algo no? o es otra zona más vale y pensar que los portales se crearon por ese motivo tecla se va a poner celosa cuando yo quien es tecla? tiene pinta de ser una zorra vamos que con un nombre como tecla tiene que ser un poco zorra no? vosotros mis secuaces no frenaron lo suficiente? secuaces? los moradores de la mazmorra las peligrosas heredituras que invocan para que los atacaran los murciélagos y demás pensaban que vivían aquí por ser esto una cueva no, yo los invoqué así capaz de... esto fue magia? mis artes oscuras son mucho más complejas que lo que implica esta palabra pero si, de momento tendrá que bastar pueden hacer magia? eso es demencial porque os sorprende tanto? que creíais que estaba haciendo antes? dando una bomba de homo y huyendo si, eso mismo no soy un poderoso practicante de artes olvidadas soy Dinko el urdido de destinos danos ese archivo o se va a montar una buena pues que se monte let's go oh, suelta una vida, que grande tío vale, hay que tener cuidado no voy a romper nada más porque parece que hay vida dentro de los... ay, me ha dado, me ha zumbado ah, vale, 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 escarra, ha cambiado hay que esperar a que se canse hay que esperar a que se canse vale, hay que esperar a que se canse vale, tiro vale, hay que esperar a que se canse hay que esperar a que se canse tío, no podemos en plan buscarlo que si podemos darle algo de toque pero lo ideal es que se canse yo soy el lance viva lo que os digo vale eh, por que se ha ido tío si se ha cansado what the fuck algo, ha pasado algo raro tío vale, vale vaa, vaa, vaa tiene que irse a morirse ya le queda nada dos toques guardián derrotado vale pues en este vídeo no vamos a poder ver probablemente como equiparnos pero es como un RPG normal te equipas y vas evolucionando dungeon o misiones faltarán habilidades pero tenéis ciertas agallas pero no sois más que dos ahí están ostia este es Feshocking el archivo la runa sacudela ese es mi movimiento me lo han robado otro trofeito vaya con el maestro de la magia derrota a Dinkoi estos son los secretos perfecto pues no tienen jugándolo con un amigo no tiene que ser difícil no tiene que ser difícil habéis vuelto os habéis vencido puede si puede tenemos un montón de cosas y nos topamos con un cretino cretino Dinkoi el urdito magistral de magia magia que pasa le dimos pal pelo tranqui puede que sea como parezca un puede incluso que sea idiota pero también es peligroso la mayoría de los globos lo son no durarán en acabar con vosotros si pueden y sus poderes son reales no son trucos cuando nos enfrentáis a él está un poco fuera de elemento así que id con cuidado todo claro si todo claro necesitamos explicaciones ya quien eres y donde está el profesor me llamo Badrin antiguo miembro del consejo estaba ayudando a vuestro padre con su misión diplomática no es nuestro padre misión diplomática no es vuestro padre mis discúlpes tal y como hablaba de vosotros y su misión he intentado establecer relaciones con nuestra gente y últimamente convencer a Dower Goven a renunciar a su campaña contra la superficie como podéis ver no salió demasiado bien ese Dower Goven le hará daño al profesor forzará a vuestro forzará al profesor a ayudarlos en la guerra contra la superficie luego lo ejecutará con crímenes contra la piedra y entonces ¿qué hacemos? no lo sé deja que lo piense y si mañana sigo vivo tendremos mucho de que hablar lanzarse de cabeza al peligro sin un plan no va a servirle de nada y de momento estamos a salvo no pueden usar la puerta lunar sin una runa de viaje cargar este archivo en el equipo del profesor tal vez que tarda un poco el portal solo funciona de noche ¿cómo? vaya birria ¿tienes idea de por qué? creo que tiene algo que ver con la fase de la luna pero no estoy seguro espero tener pronto algo más para vosotros y eso es todo ¿nos limitamos a esperar a mañana por la noche? eso parece yo también tengo amigos que corren un gran peligro y sí que siguen vivos así que por favor vale vale me voy al catre eso suena bien bueno pues venga vamos a el menú de los he metido perdóname profesor objetivo actualizado ir a dormir vamos a a dormir los hemenos incorporan en la experiencia ganada a dormir los hemenos incorporan en la experiencia ganada las mazmorras la experiencia aumenta su nivel y esta a su vez mejora sus atributos los hemenos cuentan con tres atributos que van cambiando a lo largo de su aventura fuerza, resistencia y vigor la fuerza afecta la cantidad de daño que pueden infligir la resistencia afecta a los puntos de vida y el vigor te permite ejecutar acciones especiales sin cansarte al subir de nivel se mejora la fuerza y la resistencia los hemenos pueden incrementar cualquiera de estos tres tributos en el gimnasio happy y de la ciudad vale hemos subido un nivel vamos a ver por lo menos como funciona el tema del nivel da acceso a una sesión de entrenamiento en el gimnasio happy fit úsala para haceros fuerte vale mirad fue porque él mira tardó la vida en volver con los soldados con los soldates mientras que yo con gran heroísmo y riesgo personal estaba jugando con su magia como siempre son poderes más allá de tu comprensión la misma energía que hace en este mundo lo que fluye a través de mí tu ego fluye a través de ti eso no cabe duda ya basta estico en la piedra estico en la piedra estico en la piedra si, por supuesto entonces los obstetrician se apaga con los archivos son los portales para excavar lo sé seguro que tienen una runa de viaje hace tiempo que no vemos una de esas una runa de viaje fascinante nunca había habido más que unas pocas creen que habrían encontrado sus últimas moradas y era lógico que estuvieran en la superficie la cuestión es que Balvin y un par de no deberían de ser nuestra preocupación principal ¿cómo va la obra? bien un par de semanas y no me equivoco y ella nunca se equivoca ah Fadmore que se me sonrojo como no tiene creatividad propia se aprovecha de la tuya reconozco el valor de la genialidad ese eres tú así como suenas ya basta defiendo la piedra parfullido piedra estoy con la piedra continúas con la obra sigue extrañando información del profesor y de los allegados de Balvin si averigües algo comunicadmelo ese gobo me pone los pelos de punta estoy con la piedra pero vaya con sus métodos y eso lo dice alguien que ha resucitado literalmente a los muertos tu cada vez reanimado sería mucho más útil que tu forma de seguir Terland o al perrillo faldero al menos él sabe lo que es una lealtad ya basta estoy con la piedra farfullido farfullido estoy con la piedra vaya panda de patanes vaya panda de patanes tiene el nota este capítulo 4 y vamos a dejarla aquí una ciudad de secreto ¿crees que el profesor estará bien? no sé probablemente esté muerto en serio probablemente aún así vamos a salvarlo lo sé quería dar una vuelta por lo que ha sido hasta la noche mejor que volverme lo que aquí arriba pero primero vamos a ver algo blind morado ese vale gente pues nada vamos a dejarlo por aquí porque si no vamos a hacer un vídeo de presentación bastante largo de lo que es el juego y de lo que son los trofeos o logros yo creo que la mayoría son bastante asequibles no sé cómo va a ser el grosor del juego porque no nos ha dado tiempo a ver mucho más ni equipamiento ni entrenamiento ni nada para que no se nos vaya un vídeo muy largo y la verdad que tiene buena pinta que jugarlo con algún amigo tiene que ser bastante divertido seguro que sí y los trofeos de que no te hagan daño tiene que sacarse en modo fácil y eso que es bastante asequible así que lo dicho nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y si os ha gustado el vídeo pues que le deis a like que compartáis que os suscribáis si no estáis suscritos que es totalmente gratuito y ayuda muchísimo al canal adiós no te hagan no te hagan quekom a la 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 Gracias por ver el video.